Desde hace años, muchos años, este cementerio se ha tragado gente, gente y más gente. Unos han muerto por muerte natural, otros por muerte accidental, otros por muerte de odio, enfermedades. Pero lo más triste y lo más feo, los que han ido a parar por muertes de riña, mentiras, intrigas. En este cementerio hay muchas personas que han llegado allí por solo intrigas. Eso es lo más triste. Por la lengua de malas personas. Y esto no es ni un caso porque estoy hablando de alguien, específicamente de una persona. Esto ocurre en todo el mundo. Yo, en lo personal, tengo pavor de llegar allí por causa accidental. Pero por más pavor que te tengo, que sea por causa... De otra persona, por mentiras. Aquí, en estos ranchos, se usa mucho llegar allí a ese lugar porque otra persona te hurla una mentira. O que te inventen que tú quieres hacerle daño a alguien y alguien más te adelanta. No voy a entrar en un tema específico, pero en mi vida he tenido oportunidades que yo he estado a punto de perder la vida. Porque alguien más, en su propio interés, ha inventado cosas sobre uno. Y esto es lo más cuidadoso aquí en estos ranchos. Y por cual no me voy a parar allí. Pero bueno, repito una vez más. Yo no estoy hablando de un tema específico ni me dirijo a nada ni a nadie. Les voy a contar un caso, una historia, que se trata de mi papá. Hace muchos años, yo tenía como la edad de unos 6, 7 años en el pueblo de Bejucos, Estado de México. Yo acostumbraba mucho a pasar con mi papá. Me gustaba mucho andar con mi papá. Él tenía carro en ese tiempo y, la verdad, aquí en mi pueblo, en el rancho, perdón de Dios, hoy, eran los que tenían carro. Yo era así como mi Jorjito, así más o menos, con mi papá. Me he dicho muchas veces que fui uno de los consentidos preferidos de mi papá. Una vez estábamos allí, recuerdo muy bien, pegado a la secundaria. Cuando, de repente, un señor llegó, en la noche ya casi como... Puedes haber caído la noche, estaba mi mamá, mi papá y un señor. Su nombre de ese señor se llamaba Procuro. Ese señor, recuerdo muy bien, estaba... Me perdoné, no estaba ahí con mi papá, pero estaba otro señor, que no voy a decir el nombre, que estaba platicando ahí con mi papá. Mi papá estaba pesando un puerco y mi mamá estaba a un lado. Cuando, de repente, llegó este señor, gritando, Arculano, soy, dijo el apodo, el apodo que... El apodo que se llamaba, dijo, Arculano, soy culano. De repente, sonó un balazo. Dijo mi papá, Urbano. ¿A quién le pegó? Dijo mi mamá. Dijo mi papá, dijo mi mamá. A ti, Arculano, dijo. Mírate. Te estás corriendo la sangre. Mírate. 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 y lo peor, que sí merecía dar el nombre de esa persona, que todavía lo veo, y me dijo, todavía siento desprecio por él. Había una persona allí, platicando con él. Ese volaba, se metió para su casa, y mi papá me dijo, ve, dile a Julano, dice, que me lleve al doctor. Fui y le toqué, estaba a minutos antes allí, y dijo a su esposa, no, que le diga a otro señor que vive allí. Perdón, se llamaba, Procuro se llamaba, el señor. Me equivoqué el nombre de Procuro. Ella murió. Ese señor estaba dormido en su casa, estaba acostado dentro. Y él sí se volaba, se levantó y lo llevó. Bueno, se subió el carro, no pudo manejar el carro, él porque era de estándar, pero estuvo dispuesto a llevarlo. Mi papá manejó todavía. Hasta un doctor que se llama Nacho. Cuando llegó allá, llegó ya desmayándose. Yo me quedé ahí, entre mi prima, que era esposa del doctor. A los dos días de la mañana, mi papá se preparó a Toluca al doctor. Y me vine para acá, para la casa, en la combi. De ahí en adelante, nuestra vida cambió. Teníamos tierras, teníamos carros, teníamos todo, éramos los más alinerados de aquí, de este cancho. De ahí todo se fue para el doctor. Todo se fue en gastos, vendimos carros, tierras, todo, todo lo que había aquí alrededor de nuestros años. Todo esto, todo esto que pide, todo eso de mi papá, todo lo perdimos. Después supe que, por culpa de una vieja que mi papá no quiso, le dijo, le dijo, le dijo, este, la vieja le, no sé si inventó mentiras o como estuvo el rollo, pero el chiste que ella le pidió que mataran a mi papá. Y ese señor, pues, se dejó guiar por la mujer. Por pura mentira nomás. De ahí en adelante, ya todo perdimos. Todo mi papá llevó años de recuperarse. Se recuperó, pero gastó mucho dinero. De ahí nuestras vidas cambiaron en todo. En todo cambió. Mi papá ya no fue bueno tampoco, ya. Tardó meses o años, no me recordaron muy bien. Ya era en cama. Mi mamá lo cuidó por años. Hacía del baño por el estómago, por una media, una bolsa, una tripa. Mi mamá tardó muchos meses cuidando, le mató luca, vueltas y vueltas. Ya nada fue, fue igual. Todo por una mujer. Dolida o celosa, como haya sido. El chiste es que todo se fue abajo nada más por la lengua de una mujer. Si mi papá andaba con ella, andaba con ella por lo que haya sido. Por eso, mi gente, tiene que tener mucho cuidado. Siempre que sepan algo de alguien, pregunten, reclámenle, no se dejen llevarlo más por lo que les digan. Muchas personas hablan por su propio interés y en muchos casos también, por un lado o por otro. aquí en este rancho, hay mucha gente que les dicen algo, se quedan con ello guardado y ahí lo tienen, ahí lo tienen. A veces, es esta mentira. por eso, si un día de mí saben algo, preguntenmelo, porque a veces en casos yo ni he dicho nada, ni he hecho nada. No sé, no sé, duden en preguntar siempre las cosas. Esto ocurre en casi todas las familias. Siempre que esto, de que Juliano dijo esto, que aquí como ven, está dividido este ranchito, tan chiquito que está. está dividido. Es como, dicen, pueblo chico, infierno grande. Es una tristeza. Pero bueno, esta historia nomás se debe a esto, a lo de mi papá. Si desean que les cuente más de mi vida, con mucho gusto lo hago. Háganmelo saber en sus comentarios. Gracias por haber estado aquí. Que Dios me bendiga. Hasta la próxima.